Ya cabrón, a ver, Doña Josefa, el Tata Orlando, pues chiquillo, 46 maravillosos grados o volumen alcohólico, si usted quiere llamar. A ver chiquillo, la verdad es que no es mucho lo que yo puedo aportar con respecto a esta marca de pisco Doña Josefa, porque si usted me sigue hace tiempo, usted sabe que este pisco es uno de los favoritos de los parroquianos de cocina capaz, pues chiquillo. Ok, todo aquel que ha tenido la experiencia de ir y evidentemente hacer el tour correspondiente con Doña Josefa, también ha tenido la suerte de degustar este pisco allá mismo, en la misma piquera, pues cabrón. Así que lo único que me queda a mí decir, chiquillo, es que es bueno, bueno, bueno. De eso no le quepa la menor duda, chiquillo. Tal vez, si tengo la suerte y tengo el tiempo, chiquillo, uno de estos días me parece que pronto, la primera semana de septiembre, vamos a estar por allá por Serena a ver si me da el tiempo, cabrón, para ir a visitarla, evidentemente, y ahí conversar con los mismos dueños, cabrón, y nos cuente realmente de primera fuente, chiquillo, cómo es el proyecto de Doña Josefa y cuántos años llevan dominando el mercado local, como dijo un parroquiano fanático de este pisco, pues chiquillo. Cocina capaz, guapa.